No se va a empujar el agua No hombre, si te va a empujar No we Si, te vas a caer No we, no No pasa nada No we, ya Está sucio, está sucio Ya we Ya we Ya we Guardia Guardia Arriba we Arriba no Si we Ande la cámara también Mentira